Amigos y amigas, bienvenidos aquí a un nuevo video, les doy la cordial bienvenida. 5 de noviembre de 2020, recapitulación. ¿Cómo es que el gobierno federal entregaron los 3 millones de créditos? Esto de acuerdo a lo que fue su plan de rescate económico para la población más vulnerable en México por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues vamos a ver esta información tan importante que fue presentada desde la Secretaría de Economía y bueno, pues nos explican detalladamente cómo es que estos créditos fueron otorgados, qué instituciones participaron y todo lo relacionado a este tema. Así que bienvenida y bienvenido seas. Alejandra M. Aquí adelante, por favor. Gracias, Daniela Pastrana, de Pía de Página. Secretaría, yo tengo un par de dudas. Una es sobre los montos. Se ha dicho que son 3 millones de créditos de 25 mil pesos. Aquí en estas conferencias hemos visto que se aspira a entregar un millón por la vía del censo de bienestar. Hay 645 mil de parte del IMSS para estas empresas solidarias. Y no me queda todavía muy claro la otra parte, si está integrado entre los créditos de vivienda o cuál es ese otro millón 300, eso es por una parte. Y luego, en el caso del IMSS, se trata de empresas, fondas y locales pequeños que probablemente también estén incluidos dentro del censo de bienestar. O sea, no está peleado uno con otro. Entonces, la pregunta sería si eso está considerado, si se juntan los dos, si es posible que tengan los dos o cómo se va a controlar que no se dupliquen o se tripliquen estos créditos. Gracias, señor presidente. Es decir, queremos llegar al mayor número de personas. Creo que eso va a ir bastante bien, porque en el caso de los 645 mil potenciales empleadores que son susceptibles a pedir el crédito y a recibirlo, el hecho de que vaya a ser primero, digamos, nos va a permitir también ir cruzando esas bases y que no vayan a haber duplicidades. Pero con esa intención, que sean mucho más las mexicanas y los mexicanos que puedan recibirlos. Sí, Daniela, y justamente ese cruce es posible hacerlo porque parte de los datos que ingresan los empleadores del IMSS tiene que ver con su CURP, que son números únicos. Entonces, se cruza el CURP, se cruza el RFC cuando existe, en el caso del Censo de Bienestar, no todos tienen RFC, pero cuando existe también se cruza. De manera que hacemos un cruce lo más amplio posible y sobre todo que confiamos en que la gente va a pedir un solo crédito. Es decir, que entiende que la necesidad de uno también es la necesidad de otros. Efectivamente, aquí hemos hablado de dos millones de créditos, aquel que viene de la base del IMSS, el que viene de la base de Bienestar. Y parte de llegar a otro millón de créditos tiene que ver, como tú misma lo anotabas, con los créditos que presentamos el día de ayer, que son los créditos personales del IMSS, los créditos de Foviste y los créditos del Infonavit en todas sus modalidades. Ayer fuimos muy rápido, pero nos vamos a ir deteniendo en cada uno de los créditos que estas instituciones tienen para ofrecer. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás, muy atrás. Bueno, amigos, pues ahí está básicamente la respuesta de la Secretaría de Economía, muy, muy importante, amigos. Porque pues obviamente una de las cuestiones que preocupa y preocupaba a los mexicanos era esta parte de cómo iban a ser pues básicamente entregados estos créditos y bueno, pues se juntaron varios de los créditos, entre ellos los del Infonavit, créditos del Foviste, créditos Fonacot, créditos a la palabra, créditos para taxistas, meseras, entre muchos otros. También los créditos solidarios a la palabra, que fueron entregados también por ahí un millón a comercios informales e informales. Entonces, durante este año 2020, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó esta importante información de que este iba a ser, bueno, pues su plan de rescate con respecto al COVID-19. Como todos sabemos, bueno, pues el COVID-19 vino a mover esta parte económica para México. Sabemos que México es un país en vías de desarrollo. Esto quiere decir que pues la economía de México no es muy estable. Lamentablemente, anteriores gobiernos, en este caso neoliberales, bueno, pues embarcaron a México, lo endeudaron externamente, inclusive la deuda externa continúa, por lo que son miles de millones de pesos los que se pagan continuamente para estar pagando esa deuda externa que los anteriores gobiernos dejaron a los mexicanos en la actualidad. Por eso es importante también resaltar esa parte, amigos, porque México es un país en vías de desarrollo teniendo tantos recursos, tanta cultura y, bueno, mexicanos tan trabajadores. Pero en este caso, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que iba a apoyar a la base de la pirámide. La base de la pirámide significa que obviamente el 70% de los mexicanos pues obviamente cuentan con algún tipo de, pues obviamente su economía no va muy bien. Imagínense el 70% de los mexicanos. Entonces, bueno, pues solamente el 30% pues son las personas que tienen algún tipo de solvencia económica. Hablamos pues obviamente de empresarios, personas obviamente que pues tienen una solvencia económica sin preocupaciones, pero el 70% de los mexicanos pues cuentan con esta situación de escasez económica. Podemos mencionar que durante todo el año se estuvieron pues ofreciendo estos créditos a través de diversas instituciones, lo cual fue de gran ayuda para todos y todas las mexicanas. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Muchas personas se han de estar preguntando, Ale, yo ya tengo mi tarjeta, Ale, yo hice mi inscripción para los 25 mil pesos, etc. Bueno, pues una excelente noticia, ya que obviamente pues en el paquete económico presentado por Secretaría de Hacienda y Crédito Público iban incluidos los créditos, los créditos que son otorgados por la Secretaría de Economía. Entonces, muy importante amigos, porque para el año 2021 van a continuar los créditos. Entonces, de esta manera vamos a poder seguir ofreciendo información de cómo van a ser entregados y las personas, obviamente, que están en lista de espera van a poder obtener pues algún apoyo. Por eso es importantísimo que si tú no recibiste tu apoyo en este año, pues lo más seguro es que se continúen en el siguiente año 2021. ¿Por qué amigos? Porque obviamente todos los programas están sujetos a un presupuesto. Esto significa que obviamente pues el dinero que es otorgado para cada programa, obviamente si ya se termina, obviamente ya no se puede seguir ofreciendo ese programa porque pondríamos en riesgo la economía de México. En este caso, bueno, pues es la presentación de esta información de cómo se fueron otorgando estos créditos que también una parte importante que está actual vigentemente hoy es el crédito que es otorgado por el Banco del Bienestar. De hecho, por ahí hicimos un video acerca de este tema, amigos. Sería importante que lo checaran aquí en el canal. Ese crédito todavía sigue vigente para comerciantes formales. Y es de 20 mil hasta 50 mil pesos, amigos. Y bueno, pues esta es la información que tengo hasta el respecto, amigos. Nosotros vamos a hacer la recapitulación de informaciones que se nos hayan pasado, informaciones que en su momento pues no fuimos pues presentada aquí en el canal, pero vamos a hacer estas informaciones. Así que muchas gracias por sintonizarnos y seguimos informando. Este video es informativo. No pertenecemos a ningún partido político o dependencia de gobierno. La información mostrada es solo de orientación. Si comenta, por favor lea con detenimiento los lineamientos de respeto de la plataforma. En caso de no hacer caso a los lineamientos, se procederá conforme al mismo. Gracias.